Hoy festejamos que 12 familias relevadas por el IPB del barrio Moreira, de la ciudad de Trelew, si bien cuentan con el terreno otorgado por la municipalidad, no tienen una vivienda digna. Están en camino a resolución 60 viviendas más para las cooperativas. Seguramente vamos a dar de baja a algunas empresas constructoras que se han pasado con el lápiz pese a que fueron advertidas en su momento. Acá no hay poderosos ni débiles, son todos iguales ante el Estado. Los que se creen poderosos están encaminados en una senda totalmente equivocada. Y algunos que tuvieron oportunidad, como en esta tragedia que hemos vivido por el tema de la emergencia climática, da vergüenza que algunos quieran llevarse un peso de más. Ganaduras. Desde que después del 2011 hubo otra posición. De que dijimos, abrimos el juego a todas las empresas constructoras de la provincia de Chubut, desde el más grande al más chico. Todos trabajaron. Todos ganaron. Todos se incrementaron en su patrimonio. Es hora que también tienen que poner. Porque aparte, si al otro gobierno le aguantaban hasta 8 meses para recibir el pago, no puede ser que a nosotros a veces tengamos una demora de 60 días y empiecen a ajustar o no tomar la gente que corresponde. Vamos a ser estrictos absolutamente. Y el viejo dicho termino diciendo, el que avisa, no traiciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!